Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos. Así es, yo los saludo acompañada al doctor Oscar David Hurtado. Él es médico, cirujano y nutriólogo, quien hoy nos va a hablar de los alimentos que silenciosamente nos están enfermando. Doctor, bienvenido. Para ti Natalia, para todos los televidentes, gracias como siempre por acompañarnos los jueves y los martes aquí en Tardes del Sol para que hablemos de salud y de salud preventiva. Así es, bueno, antes de empezar quiero contarles que el doctor Oscar David tiene una comunidad de más de 85 mil seguidores en Facebook e Instagram. Lo encuentra como Medicina Nutricional y allí pueden descargar la dieta de las tres semanas que es un plan de nutrición que ayuda a perder peso. Es muy sencillo. Tú le das me gusta a la página oficial en Facebook Medicina Nutricional y allí encontrarás gratuitamente el reto de las tres semanas que es un plan de nutrición fácil de realizar para que pierdas peso y sobre todo sin sufrir que es lo más importante. Muy bien, así es. La invitación es a que todos vayan a Facebook y nos sigan en Facebook y también en Instagram y en YouTube. Pueden ver todos los videos que hacemos aquí en Tardes del Sol. Así que YouTube como Medicina Nutricional, Instagram como Medicina Nutricional Hoy y Facebook como Medicina Nutricional. Así es, bueno, doctor, ¿por qué es tan importante que hablemos y sobre todo conozcamos los alimentos que nos enferman? ¿Cuál sería ese primer alimento que deberíamos tener cuidado al consumir? Bueno, muy bien. Entonces con tu pregunta digamos lo siguiente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Nati, organismo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, ha concluido lo siguiente. Que la carne procesada, como es el caso, por ejemplo, de las salchichas, puede causar cáncer de colon. Entonces, concretamente advierten ellos que comer dos salchichas, Nati, aumentan el cáncer o el riesgo de desarrollar un tumor en un 18%. Es decir, estos alimentos que ustedes ven en pantalla, como son los embutidos, el salami, la salchicha, la mortadela, puede aumentarte el riesgo de cáncer. Como vemos en una próxima gráfica que nos van a presentar, vemos como por ejemplo en una tabla está descrito de que las salchichas están clasificadas donde dice número uno al mismo nivel que el cigarrillo para desarrollar un cáncer de colon y recto. Es decir, cuando tú le das salchichas a tus hijos, le estás dando, ahí como ven en esa tabla, estamos viendo de que la salchicha tiene el riesgo, el mismo riesgo de predisponer el ambiente, en este caso el colon, para desarrollar un cáncer de colon y recto. Entonces, la salchicha es un alimento, Nati, que no deberíamos tener en nuestra dieta y mucho menos dárselo a nuestros hijos. Bueno, doctor, ¿cuál es ese segundo alimento que deberíamos consumir con cuidado? Ya sabemos que de pronto los embutidos, como se le llama coloquialmente, no son una muy buena opción, pero entonces, ¿cuál es ese segundo alimento que hay que restringir el consumo? Bueno, muy bien, entonces hemos dicho restringir el consumo porque pueden predisponer el ambiente para desarrollar un cáncer, especialmente el cáncer de colon. El segundo alimento que hoy más preocupa es la carne roja. La carne roja es un tema sumamente complejo que puede depender obviamente de diferentes factores. En este caso puede depender de la edad, de la genética de la persona, la dieta, el medio ambiente y el estilo de vida de la persona. No se debe comer carne roja más de dos veces por semana, es decir, más de 70 gramos al día. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en nuestro país, en Colombia, la cifra alcanza entre 250 y 300 gramos diario. Lo que pasa con la carne roja concretamente es que cuando la sometes al calor, como lo vamos a ver más adelante, ella libera unas sustancias que pueden inducir el riesgo de cáncer. Entonces, la carne roja, según la Organización Mundial de la Salud, está clasificado en riesgo dos para predisponerte para un cáncer de colon y recto. Entonces, lo que son embutidos y carnes rojas, debemos de consumirlas con moderación. Bueno, doctor, la carne roja, yo creo que nos gusta muchísimo a todos. De pronto, la opción de un asado, siempre es muy rico un fin de semana, pero ¿cuáles son los métodos más seguros para cocinar la carne? Por ejemplo, salteada, hervida a la parrilla o hay quienes les gusta también frita. ¿Cuál es la opción ideal? Bueno, muy bien, cocinar la carne roja a altas temperaturas y peor aún, pues, la salchicha o con la comida en contacto directo con una llama, es decir, como la hacemos en la parrilla, o una superficie caliente, produce más de ciertos tipos de químicos cancerígenos como una sustancia que se llama las nitrosaminas. Las nitrosaminas, palabras más, palabras menos, es lo siguiente, cuando tú comes, por ejemplo, una salchicha o un embutido, a ellos se les agregan los famosos nitratos. Los nitratos son unas sustancias químicas que hacen que se conserve la carne para evitar, pues, enfermedades, pues, el consumo de carne procesada. Cuando tú las sometes al calor, luego se liberan las aminas de la carne, derivadas de los aminoácidos, de las proteínas de la carne, y se liberan los nitratos. Cuando se combina los nitratos y las aminas, se forman las famosas nitrosaminas, que en este caso son un factor de riesgo para predisponerte para desarrollar un cáncer de colon y recto. Entonces, comer mucha carne roja, comer mucha salchicha, y además de eso, someterlas al calor, puede ser un factor de riesgo que tú puedes evitar disminuyendo el consumo de esto o mejor suspendiéndolo. Entonces, según lo que usted nos comenta, doctor, ¿se debe dejar de comer carne roja o procesada? ¿De pronto sería lo ideal para poder tener una dieta balanceada? Esa es una muy buena pregunta, porque la idea no es crear alarma, es decirte que esto, según la Organización Mundial de la Salud, hay que mirarlo con recelo. La respuesta, Nati, es con moderación. Es decir, 70 gramos dos veces al día, es decir, como la palma de la mano de carne roja, dos veces a la semana, perdón. Sería el ideal, que así deberías consumirlo tú. Y ya lo que es el tema de la salchicha, mortadela, pues hay que sí evitar el consumo de estos alimentos. Bueno, doctor, ¿cuál sería ese otro alimento que deberíamos restringir de nuestra dieta cuando llegamos al supermercado y definitivamente cancelarlo y no comprarlo? Bueno, muy bien. Esto lo cuento en forma de historia. En la época de Jesús, un ser humano se consumía una libra de azúcar representado en miel de abejas al año. Actualmente, un ser humano está consumiendo entre 70 y 80 libras de azúcar representado en sacarosa, es decir, en el azúcar blanco que tú tienes en casa, 80 libras, más de 80 veces más que lo que se consumía un ser humano en la época de Jesús. El azúcar, o mejor, en América Latina, un 23% de la población es obesa y un 38% tiene sobrepeso. Eso va por entendido de que el consumo del azúcar es uno de esos factores para que en el año 2030 aumente el riesgo de desarrollar una diabetes por encima del 60%. Es decir, se dice que para el 2030 la población de diabéticos va a aumentar por encima de la mitad. Es decir que, mucha atención, ese alimento lo destacamos, Nati, esta semana cuando hablamos de la panela. Así es. A la panela, ¿sabes cómo le estoy llamando hoy por hoy? La gaseosa criolla. La gaseosa. La panela no es más que agua y azúcar. Y obviamente, agua y azúcar que te puede predisponer para enfermedades como es el tema de la diabetes y te puede llevar al sobrepeso. La panela yo la quiero mucho porque fui criado con ella, pero yo con mucha tristeza digo que se resume en agua, azúcar y un poquito de vitaminas. Realmente no es tan nutritiva como todos lo hemos considerado. Bueno, doctor, usted ha mencionado un alimento muy importante y es el azúcar, pero también es de resaltar que se consume muchísimo en Colombia las bebidas azucaradas o los famosos jugos en caja o embotellados que pueden ser otro alimento para tener en cuenta. Doctor, de pronto la opción de los jugos en caja son algo muy rápido y algo también económico, pero ¿qué tan buena opción son esos jugos? Y el detalle es que lo estamos mandando a nuestros hijos, ¿no? Bueno, lo primero, Nati, está prohibido por el Ministerio de Salud de Colombia que se llamen jugos, porque una bebida con sabor a mango, con sabor a lulo, eso no es un jugo, es una bebida azucarada. Si tú te fijas en la bebida azucarada, vas a ver cómo dice un 10% de fruta, un 20% de fruta o menos de fruta. Eso va por entendido de que estas bebidas que ustedes ven allí son bebidas con sabor a, pero no son de fruta. Jugo es toda extracción mecánica o manual del zumo de una fruta, pero realmente estos no son jugos, y no es correcto que le demos a nuestros niños o que le mandemos a nuestros niños este tipo de bebidas. Bueno, ahorita toquemos otro tema muy sensible, y es la sal, doctor. Hay muchas personas que no pueden vivir sin la sal. Y en Colombia se cocina muchísimo con sal. ¿Este también será un alimento que debemos definitivamente disminuir de la dieta, doctor? Es una gran pregunta. Es importante resaltar de que la ingesta de sodio para reducir la presión arterial cada vez aumenta. Es decir, que estamos consumiendo mucho sodio y está aumentando tanto el riesgo del infarto como de la presión arterial. El sodio no solo se encuentra en la sal de mesa, como vemos acá, sino también están las pastillas de los caldos de cubo, están las salchichas, están la mortadela, están el jamón. Reconozcamos de que el sodio es el alimento que más retención de líquidos produce, que además de eso puede inducir más a la celulitis a las mujeres. Hay que disminuir el consumo de sodio para así disminuir la celulitis y el riesgo de aumentar la presión con la que el corazón expulsa la sangre, es decir, la hipertensión. Bueno, doctor, ya para ir cerrando este tema, ¿cómo podemos reemplazar estos alimentos que están afectando nuestra salud? De pronto, a los que nos gusta mucho la carne asadita, ¿qué otra opción hay para reemplazar la sal o el azúcar? ¿Usted qué nos sugiere? Me gusta. Entonces, mucha atención, en vez de carnes procesadas, lo primero es evitar su consumo, come más, pues, menos carne roja, come más pollo o pescado, idealmente la trucha guambiana que traen los indios de Silvia Cabo, que es una muy buena opción. En vez de azúcar, que no es necesario para endulzar, trata de consumir alimentos, como es el caso, por ejemplo, volvamos a llevar la lonchera que llevábamos anteriormente, que le mandamos a los niños, por ejemplo, el chocolatico, o le mandamos algo un poquito más coloquial, pero no le mandemos jugos embotellados. Algo más casero. Algo más casero. ¿Qué es lo que se puede hacer? Cambiar la sal por la cúrcuma, el jengibre, esta es una muy buena opción. Comer dos platos de verduras y dos o tres frutas al día, tomar abundante agua, seis o ocho vasos al día, evitar la sobremesa de jugo, también sería una muy buena opción. Otra cosa importante es 30 minutos de actividad física diaria por cinco días. Bueno, doctor, y algo muy importante que también es para resaltar es la hidratación diaria, el consumo de agua durante todo el día, que también es una muy buena opción para poder tener una vida saludable. Sí, Nati, desafortunadamente a nuestros niños no le estamos mandando casi agua en sus loncheras y además de eso no le estamos dando casi proteínas. Si vemos este refrigerio del niño, vemos que tiene agua, vemos que tiene un sándwich, idealmente siempre las loncheras deben de ir acompañado de una proteína. Entonces, importante que a nuestros niños le demos consumo de proteínas, idealmente de lonchera, y evitar el sobrepeso y la obesidad por medio de la actividad física. Bueno, doctor, quisiera que aprovechemos para hacerle la invitación a todas las familias vallecaucanas para que vayan a su gran conferencia taller el próximo 6 de diciembre. Este es un evento magnífico donde usted nos va a dar muchísima información sobre para poder tener un estilo de vida saludable, para tener una dieta balanceada. Entonces, hagámosle la invitación a los televidentes. Hay una oportunidad muy linda, eso va a ser el próximo 6 de diciembre hasta el 25 de noviembre hay un precio de preventa. Es una gran invitación para ti, mamá, que me ves, que quieres cambiar tu estilo de vida, que quieres alimentar mejor a tus hijos. Se llama Comer Mejor para hacer mamás y papás extraordinarios y perder peso fácil. Es un gran evento donde va a ser una conferencia taller. En el taller vamos a ver los errores que hoy por hoy estamos cometiendo a la hora de alimentarnos y en la conferencia vamos a llegarte al corazón para ayudarte a sensibilizar porque tú vas a recibir, Nati, una información que tú vas a decir ¡guau! Ahora, el paso a seguir es ¿qué voy a hacer yo para meter esa información en mi corazón y decidir cambiar? Interiorizarla. Y eso lo vamos a hacer en la conferencia. Así que la invitación es el próximo 6 de diciembre vamos a hacer un gran evento, conferencia taller y lo mejor que hay una excelente promoción. Así que mucha atención, colóquenle en cuidado a Nati que les va a decir algo espectacular. Bueno, y ya para finalizar quiero recordarles a todas las personas que pueden seguir al doctor Oscar David en redes sociales, en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Y también mucha atención y esto es algo que nunca se ha visto en Medicina Nutricional, doctor. Y es que solo por hoy y mañana 24 de noviembre hay descuentos increíbles en el Centro Médico Ser Natural. Nos unimos al Black Friday y hay promoción de dos por uno en el evento Comer Mejor para Perder Peso Fácil en los productos Cubedel que ayuda a perder peso, Colantrin, colágeno hidrolizado para que te veas más hermosa y Fibra Beat para decirle adiós al estreñimiento hasta el viernes 24 de noviembre. Mucha atención, los cupos son limitados y hasta agotar existencias. Es la oportunidad para que vayan en familia y adquieran el Cubedel, el Fibra Beat, el Colantrin. Llamen ya al 557-2461. Es una oportunidad que no deben dejar pasar. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Qué rico que vamos a encontrar no solamente tips y recomendaciones saludables en esta conferencia-taller, sino que también vamos a poder disfrutar de un Black Friday con todos estos productos. Claro, Nati, es una oportunidad muy linda para que vayas con tu familia. Recuerda que esta es una oportunidad para que no solamente puedas adquirir los productos con dos por uno, sino que en la conferencia definitivamente tú vas a decir hoy decidí cambiar mi vida, hoy decidí alimentarme saludable y de una vez alimentar saludable a mis hijos para que si ellos logren ser más sanos y más felices. Así que la invitación es ve a la conferencia del próximo 6 de diciembre, aprovecha hoy y mañana que vamos a estar en preventa de dos por uno y esto va a ser algo pues que para mañana ya se va a agotar. Así que ve, llama ya al 557-2461-2x1 en la conferencia del próximo 6 de diciembre y en los productos QVD, Fibravid y Colantrin. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información y les quedan todos los datos a nuestros televidentes. Gracias.